Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor Queridos hermanos y hermanas, otra vez juntos en La Voz del Pastor por Nuestra Señora del Encuentro en Radio y Televisión. Como la semana pasada ya habíamos anticipado, vamos a dedicar este programa, al menos inicialmente durante un tiempo, diría yo, más o menos largo, a estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué queremos estudiar el Catecismo? Porque, como lo hemos dicho ya en programas anteriores, es muy importante que todos nosotros recordemos y profundicemos y conozcamos cada vez mejor los contenidos de nuestra fe para, conociéndolos mejor, poder hacer nuestro acto de fe con una mayor seguridad, con una mayor solidez y de esta manera poder también nosotros experimentar esa salvación, esa justificación, esa gracia que Dios derrama sobre nosotros, esa obra que Dios realiza en nosotros cuando nosotros nos fiamos de Él, cuando nosotros hacemos nuestro acto de fe. Por eso los invito, a partir de ahora, repito, vamos a comenzar a estudiar ese Catecismo, esas cuatro partes del Catecismo que pusimos en nuestro encuentro anterior y lo vamos a hacer con el Catecismo en la mano. Todos los que tienen su Catecismo los invito a tomarlo en la mano, aquellos que todavía no lo tienen los invito a comprarlo. El Catecismo es un libro sumamente útil para nosotros, es la síntesis de la doctrina y de la moral católica, es algo que nos ayudará mucho, ya lo verán ustedes, y por eso vale la pena hacer la inversión. Es un libro que no es caro absolutamente y que lo podemos encontrar en las librerías católicas, llámese la librería de las Paulinas, la librería de las Orispado, etc. Pues bien, vamos a comenzar ya con la primera parte de nuestro Catecismo, que como dijimos en nuestro encuentro anterior, trata sobre todo sobre el contenido del credo, el credo, nuestra profesión de fe, el credo que es una síntesis de aquello que Dios ha hecho por el hombre en el transcurso de la historia de la salvación. Y si tomamos el Catecismo en mano, encontraremos que el capítulo primero, la primera parte, está en el número 27, los otros números son más bien introductorios, nos recuerda una cosa, nos recuerda que todos los hombres tenemos inscrito en nuestro corazón el deseo de Dios. Dios nos ha creado por amor y Dios nos ha creado para el amor. Y el amor, dice San Juan, es Dios, Dios es amor, dice San Juan en su primera carta. El amor es Dios, dice San Pablo en ese famoso capítulo 13 de la carta primera a los Corintios. Nosotros hemos sido creados para el amor y hemos sido creados para Dios. Y por eso en lo profundo de nuestro corazón nos recuerda el Catecismo tenemos ese deseo, ese deseo de Dios. Desde dentro de nosotros hay un impulso hacia Dios, hacia el amor. Es cierto que tantas veces buscamos ese amor ahí donde nos encuentra. Es una experiencia que seguramente tenemos todos y que muchos de nuestros hermanos, mucha gente en nuestros días, vive buscando ese amor sin saber dónde está. Y entonces lo buscan en lugar de buscarlo en el Creador, lo buscan en las criaturas. Dios no abandona al hombre. Dios ha creado al hombre con este deseo de unirse a Él y por eso Él nos busca a lo largo de la historia. El hombre, decían los santos padres, los obispos de los primeros siglos de la Iglesia, el hombre es capaz de Dios. Es capaz de vivir una vida en comunión con Dios. El hombre aspira a esa comunión. Tú y yo aspiramos a esa comunión con Dios. Como dice San Agustín, nuestra alma vive inquieta hasta que no descansa en Dios, hasta que no tiene ese encuentro personal con Dios. Por eso el Catecismo nos recuerda que los hombres a lo largo de la historia han buscado a Dios de distintas maneras. Ya desde las religiones más primitivas, justamente las religiones nacen por ese impulso del hombre de buscar a Dios. Pensemos en las religiones primitivísimas. Cuando se buscaba a Dios a través de sacrificios humanos, cuando se buscaba a Dios a través de ofrendas de animales, etcétera, etcétera. El hombre busca a Dios. El hombre internamente reconoce que hay un ser superior, un ser supremo a Él y quiere relacionarse con Él. Pero no solamente las religiones, también la filosofía. Los filósofos, los grandes pensadores de todos los tiempos, han querido dar una respuesta al sentido de la existencia del hombre, al origen del hombre y a su destino último. El hombre, pues, es un ser religioso y aunque quiera renegar de Dios, siempre tendrá en lo profundo de su corazón esa nostalgia de plenitud, que significa, en otras palabras, nostalgia de Dios. Nosotros, los cristianos, los católicos, sabemos que se puede llegar al conocimiento de Dios con nuestra sola razón. Es decir, ni siquiera hace falta tener fe para reconocer la existencia de Dios. Basta con ver todo lo que nos rodea, basta con ver la creación, basta con ver esos mares anchos, dilatados, basta con ver esas montañas, basta con ver esa selva tan frondosa, los árboles, las flores, todos los animales. Basta con ver a nuestro prójimo. Es evidente que alguien tiene que haber creado todo cuanto existe. No podemos hacer un acto de fe en la existencia de una materia eterna que poco a poco ha ido evolucionando. Absurdo. ¿Quién ha hecho esa materia eterna? ¿Quién ha creado esa materia? Es natural que todo lo que existe proviene de alguien. ¿Por qué? Porque esa naturaleza que nosotros conocemos, si nos damos cuenta, no es una naturaleza caótica. ¿Cómo puede ser posible que lo que existe se haya organizado a sí mismo? ¿Cómo puede ser posible que todas las criaturas y todo lo que existe, los fenómenos de la naturaleza, se hayan organizado a sí mismos? Respondan a unas leyes, leyes que no hemos creado los hombres. Los hombres lo que hacemos es descubrir esas leyes de la naturaleza. Las descubrimos y las aprovechamos y las utilizamos y las combinamos, pero nosotros no las hemos creado. ¿Cómo puede ser posible que exista un universo tan perfecto si ese universo no ha sido creado y ordenado por alguien? En otras palabras, ya dice San Pablo, por nuestra sola razón, el hombre contemplando lo creado, si tiene una recta razón, si no tiene un prejuicio, evidentemente llega a la conclusión de que existe un creador. Pero no solamente eso, también el hombre contemplándose a sí mismo. Si nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos, entonces nos daremos cuenta que en lo profundo de nuestro ser existe este instinto de supervivencia, este instinto, esta llamada a la eternidad, esta llamada a no perecer nunca, esta llamada a prolongarnos más allá del tiempo y del espacio. Y justamente nos dice el Catecismo, los números 31, 32 y 33, para los que los quieran seguir y leer con más calma en sus casas, nos dice que también el hombre, con esa apertura a la verdad, con esa atracción por la belleza, con esa atracción por la bondad y con ese deseo, digamos así, de prolongarse por toda la eternidad, tiene por sí mismo esta nostalgia, esta llamada, esta vocación a algo que supera lo inmanente, que supera lo temporal, que supera lo material. Y este algo que supera lo material no es algo, es alguien. Ese alguien, entonces, es Dios, que ha puesto en nuestro corazón esas semillas de eternidad, nos dice el número 33 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Hago un paréntesis, no estamos trabajando con el compendio del Catecismo, no hay que equivocarse, sino con el Catecismo de la Iglesia Católica, que repito, lo pueden comprar todos y así podemos ir siguiendo juntos y profundizando juntos en nuestro conocimiento de nuestra doctrina. Pues bien, decíamos entonces que nosotros, con nuestra sola razón, podemos llegar al conocimiento de la existencia de Dios. Es más, podemos llegar al conocimiento incluso de la existencia de un Dios personal, de un Dios creador. Pero una cosa es cierta, que con nuestra sola razón no podemos llegar al conocimiento íntimo de quién es ese Dios que ha creado todo cuanto existe. Y mucho menos con nuestra sola razón podríamos haber llegado a conocer que Dios son tres personas distintas. Un solo Dios verdadero, pero tres personas distintas. Esta, ya con nuestra razón no lo podríamos haber llegado a conocer. Y entonces, como Dios es bueno, como Dios nos ama, como Dios nos ha creado para que vivamos en comunión con Él, entonces en ese beneplácito suyo, movido por el amor, Dios ha querido revelárselos Él a nosotros. Y hacer posible que nosotros podamos conocer personalmente a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Y esa revelación que ha hecho Dios en favor nuestro, es una revelación que Dios la ha comenzado desde antiguo. Ya nos cuenta el libro del Génesis, las primeras páginas de la Biblia, que Dios no solamente creó Adán y Eva y los dejó en el paraíso, sino que iba al paraíso, bajaba al paraíso a conversar con ellos. Es decir, Dios ya se revela al hombre desde el momento mismo de la creación. Procura o establece una relación personal con el hombre. Y fíjense ustedes que aunque nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron infieles a Dios y rompieron esa amistad con Él, Dios no los abandonó, ni a ellos, ni a nosotros. Sino que, movido por su amor, Dios sale al encuentro del hombre. Adán y Eva, por el pecado original que rompe la comunión entre ellos y Dios, tienen que dejar el paraíso. Y en la medida en que va pasando el tiempo, nos relata la Biblia, la humanidad poco a poco va entrando en un caos. Adán y Eva se separan de Dios, luego se separan uno del otro. Adán acusa a Eva cuando Dios le pregunta a Adán si ha comido el fruto prohibido. Y Adán dice, sí, la mujer que tú me diste, ella me ha hecho comer. Es decir, en lugar de defender a Eva, la acusa. El hombre se divide de Dios, el hombre se divide del hombre. Siguiente paso, siguiente generación, los hijos. Caín mata a su hermano Abel. Fíjense ustedes cómo esta separación ya va cada vez ampliándose. Hasta que llega un momento que nos cuenta la Biblia en que el mundo era un caos tan grande. ¿Por qué? Porque el hombre quería hacerse como Dios. El famoso relato de la torre de Babel. Lleguemos hasta el cielo, encumbrémonos nosotros, por nosotros mismos, por nuestra fuerza. Y el hombre quiere llegar a destronar a Dios, quiere tomar él en lugar de Dios. Y entonces la creación se vuelve un caos. Todos hablaban la misma lengua, pero entre ellos no se entendían. Tantas veces pasa lo mismo, ¿no es cierto?, en nuestros hogares. Tantas veces pasa lo mismo en nuestra sociedad. Todos hablamos castellano, pero algunas veces qué difícil es entendernos entre nosotros. Dios no deja al hombre en su caos, no deja al hombre en su división, no deja al hombre en su ruptura, no deja al hombre en su egoísmo. Sino que Dios toma la iniciativa y desciende del cielo a buscar al hombre. Y lo busca a través de Noé. Con Noé Dios quiere comenzar una nueva creación de la humanidad. Anticipo de esa creación nueva y eterna que empezará a través de Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de una nueva creación. De esto hablaremos en nuestro siguiente encuentro. Los invito, repito, a ir ahora meditando en lo que hemos hablado en esta sesión. Los invito a tomar en mano el Catecismo y ir leyendo con calma, sin prisa, de un modo pausado un poquito cada día, los primeros números del Catecismo. Prácticamente hoy hemos llegado hasta el número 43, es decir, hemos visto el primer capítulo de nuestro Catecismo y estamos comenzando con el segundo capítulo. Catecismo de la Iglesia Católica. No es un libro para niños, es un libro para jóvenes y adultos. Lo puedes comprar en cualquier librería católica. Y antes de terminar, quiero decirles también que estamos dando, no estas mismas clases, pero sí estamos dando un círculo, varias sesiones de estudio del Catecismo, en la parroquia San Juan Bautista de Llanaguara, en la ciudad de Arequipa, y que los CDs con los contenidos, la grabación de imagen y sonido de estos encuentros, están también a disposición de ustedes en la sede de Nuestra Señora del Encuentro, NSE Radio y Televisión. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición les acompañe siempre. Amén. Amén.